Queremos llevar y mostrar qué trabajo se ha estado realizando en el Consejo Social a lo largo de estos años, qué tipo de actividades, hay un trabajo de relevamiento que se vino haciendo desde el año pasado y este año que es interesante, bueno, hoy se tienen algunos resultados, la idea es mostrar resultados sobre la base de la situación que puede tener cada una de las organizaciones, hay 56 organizaciones que de alguna manera se analizaron, se tomó información, entonces conocer realmente los contextos y esas situaciones ver cuáles son las propuestas o las temáticas que cada organización está planteando como prioritaria, como más importante y después de esto, bueno, justamente reunir a todas estas organizaciones y trabajar en futuras propuestas que puedan ser canalizadas después, ya sea a través de instancias de resolución concreta de la problemática, si es que la capacidad de nuestra institución o en conjunto con, por ejemplo, municipio, provincia o nación pudieran ser posibles, eventualmente trabajar en las instancias de formación, que en muchos casos eso también es parte de la resolución de los problemas, el tema de acercar el conocimiento, capacitación de la comunidad y después fundamentalmente trabajar en algunas líneas que eventualmente requieran instancias de profundización, de búsqueda de información e investigación que puede estar generando, digamos, otras instancias con resultados de investigación que arrojen eventuales resultados o propuestas en cuanto a alguna práctica para llevar adelante la solución de algún problema o en alguna estrategia política que pueda ser trabajada desde la propia institución universitaria o desde otras instituciones o estructuras de gobierno que puedan llevar adelante prácticas que eventualmente colaboren con la resolución de esos problemas que son los que más, digamos, preocupan a la comunidad.